¿Quieres? No, gracias, soy vegetariana. ¿Y qué tiene? Que no como animales. Pero esto es carne. Por eso. ¿Por eso qué? Es carne de animal. Es... es carne de res. ¿Y la res qué es? Es un animal, pero... No, esto es carne de res. Creo que no me estás entendiendo. A ver, ¿sí fijas que la carne de res viene de la vaca? No mames, ¿neta? Obvio. ¿Por qué? Puta madre, ¿por qué? Se llama carne de vaca, ¿qué esperabas? Pensé que era una expresión, no que me estaba comiendo una pinche vaca. Y las costillitas de res también son. También. No mames, ¿por qué no avisan? Se la maman. Las vacas tienen pelos, esto no tiene pelos. Ajá, porque esto viene de adentro de la vaca. ¿Y yo por qué tendría que saber cómo se ve una vaca por dentro? Y el juguito este de betabel que le ponen, ¿qué? Es sangre. No. ¿Y los tacos de lengua? Son lengua de animal muerto. Ya, basta, piedad. Las tripas. También. Y las criadillas no son criadas chiquitas, ¿verdad? No. Ah. Son testículos de toro. No voy a poder comer carne nunca más en mi vida. ¿Por qué mejor no pides otra cosa? Sí. Mejor. Mesero. ¿Tiene nuggets? Y las orejitas de pan. Son de pan. Y los panditas. No son panditas de verdad. Y los escuincles. No son niños de verdad. Tampoco el niño envuelto. Las calaveritas del Día de Muertos. Son de azúcar. Y los conejitos de chocolate. Son de chocolate. Ah. Ah. ¿No tienes frío? Te presto mi chamarra. Es de piel de animal. Ya llegó mi Uber. ¿Me llamas?